Bueno, un tío que está en un avión y al lado le ha tocado una tía que está buenísima y le mira así, se pone nervioso y dice, voy a decirle algo. Y dice, bueno, ¿qué? ¿Viaje de negocios o de vacaciones o tal? Y ella dice, no, no, de trabajo, porque es que voy a la convención anual de Nymphomanar de Estados Unidos y tal. Claro, el tío se queda, se empieza a poner nervioso, ¿no? Y ahí, ¡ay! ¡ay! Y empieza diciendo, pero intenta mantener un poco la postura y tal. Y dice, voy a decirle algo. Oye, y en concreto, ¿usted qué hace ahí en esa convención? ¿A qué se dedica dentro de ella y tal? Y dice, bueno, pues mi labor es un poco de mitificar todos estos mitos que hay, no sexuales, como por ejemplo, no sé, el mito este de que los afroamericanos son los más dotados, ¿no? Físicamente, ya sabe a lo que me refiero, del miembro y tal. Y dice, cuando en realidad, ¿no? Son los indios navajos los que más grande la tienen, sí, sí. Y el otro, ¡ah! Muy bien, muy bien. Y bueno, también el mito este de que los franceses son los mejores amantes que hay, cuando en realidad, ¿no? Son los de descendencia griega, son los más... Y ya la tía se pone, bueno, pero perdón, se sorroja un poquillo, le dice, discúlpeme, le estoy contando todo esto, no sé ni cómo se llama, y el otro no, tranquila, pluma blanca nicopolidis para servirle, ¿eh? ¿Qué sabe? ¿Cómo se la mete ahí, eh?